El rey azul, el rey azul, todo eso, de ahí, ¡ah! ¡Y si no anda! No, eso no existe. Eso es muy posterior, lo que pasa es que el eneliego, que es desde el 711, bueno, prácticamente desde la caída del imperio normal, el 400 y pico, hasta la caída del 1492, en esos casi 100 años, claro, eso es un año, y ustedes dicen, no, no, era la media, no, no, pero es que cuando tú vayas a un rey azul, alcanzó a lanzagote y eso, eso no existía, eso existía hace muy largo, claro, entonces tú vas a decir, ¿qué era la media? Éric, voy a decir, tú no te poneré la ropa que tenía en este juego, son patadores, pero las que encantan, ¿no?, porque el de ha dicho es distinto, las fy deshalb distintas, el de ha hecho Killeres es distinto, pero aquí estamos diciendo no es de la media, no, no es que era la media, y entonces vas haciendo la media y vas diciendo con la campanda todo de chapa, que eso es solamente el final de la media. La que estamos jeśli frente ahora es solamente en la cuerda de mate, lo que tiene el de pueblo es lo que va a partid cartero, pero nada de... Y luego van a venir un pañal mío que van a hacer un simulacro de combate, un combate real. El combate de combate será un pañal real de perspectiva. Así que no hay que ir a bajar ya siguiente o no se puede ir. Pero van a ir muy protegidos porque con las conexiones tienen un abástico, una salida al autor donde tienen un arma, hace daño. En cambio con la que vais a ver luego, lleva las protecciones de chafa, lleva la cocina y un montón de cosas para llegar a la caza de la luna y la que van a estar creando. Y los que le caen es que son espacios, y que son espacios. Los cristianos, la verdad es que es fidelidad. Entran allí, son cuatro gatos. Lo que pasa es que sus mares estaban allí divididos y entraron a Jerusalén. Y hay gente que se queda. Que hay gente que ha cumplido aquí mi promesa y a su pelotón. Se quedan cuatro gatos. Pero toda la zona desde Jerusalén, se sacaba que hay puerto. Un desembarcante de Sosika y sus mares iba a parar todo el pueblo. Llevan los caballeros y dicen, ¿por qué no nos quedamos aquí, dependiendo el paso de los peregrinos desde Jaffa hasta Jerusalén? Eso es como si hay entre los cincuenta y cinco, vamos para caballo, dejamos los cincuenta y ocho, pues para subiendo. Y así es como se juntaban los caballeros del templo de Jerusalén. Lo que pasa es que no tenían un sitio muy clave y van por el rey y decían, oye, no tienen un templo brutal. Y dicen, pues mira, el templo de Salomón, que tengo aquí, estaba aquí por colgarla ahí. Y como tomaron el asiento en el templo de Salomón, por eso se llaman caballeros del templo. En francesca, caballeros del templo, y por eso son los templarios, ¿no? Porque son muy duros el templo de Salomón. El caballero del templo es un caballero del templo. Igual que la invitación de los caballeros del templo, aquí en Rusia, en España había otra serie de cofratías, que lo que hacían era ubicarse en un sitio, tomar ese nombre, los caballeros de Salomón, los caballeros de Salomón, los caballeros de Salomón, los caballeros de Salomón, y lo que hacían era defender esa población contra el peligro morro que podía hacer. ¿Cuál es el problema de eso? Pues que una vez que fueron creciendo, y fueron viendo los reyes, que realmente resultaban más o menos, pues le fueron dando la alegría, ¿está? Más que de todo yo, más que de todo yo, hasta que llegué a un momento, que fueron tan ricos, tan ricos, tan ricos templarios, que el rey decía, la alegría de Salomón y dije, si sueldo te tienes que crecer. Entonces, vamos a ver una serie de acusaciones de todo tipo, le escabacharon y se quedaron botando. Básicamente eso. Pues la habitación del templo, aquí en España, estaba aquí, en los que peor estuvo en el cara a travar. La gente dice que le dio miedo porque iba a caer una emisionada, y entonces se procedieron y volvieron a travar el rey Sancho, y Sancho buscó a alguien que se pudiera ubicar aquí, y apareció un monje que estaba en el mundo, y entonces vino aquí y se quedó con el suelo. La verdad, la verdad, no se sabe. La verdad es que el rey Alfonso estaba viendo que todo lo que iba dando al templo, el templo lo mandaba a Jerusalén, porque aquí Jefana se estaba, aquí en Francia, en Portugal, para coger dinero para las cruzadas. ¿Que combatían en el desmayo? Pues sí, pero realmente la fuente de ingreso era todo para allá. Entonces llegó Alfonso y dijo, bueno, aquí no lo vamos a crear esta gente. Lo que vamos a hacer es buscar una cajadía, se hace el ritual, le vamos a llegar a Caracaba, y el templo le da a mucha gente, le da a motosillo. Y esa gente que asumió la defensa de Caracaba, pasó a ser la única de Caracaba, que son los que hemos visto, que yo soy de ellos, de la cúlmica. La invitación de Caracaba se fundó una orden en Cáceres, que se llaman los fratres. De Cáceres, fratres significa hermanos, fratres freires, y es una manera de hablar de hermanos. Y esa orden, al año de fundarse, después de 130, tienen aburros con el arceónico de Santiago, el arceónico de Santiago los acoge como hijos suyos, y a partir de entonces ya dejan de ser los fratres de Cáceres y sean llamados como de Santiago. Ya es otra orden fuerte, los de Caracaba, los de Santiago, empiezan a desimilarse, a distribuirse, a evolucionar por todos los reinos, y a partir de ahí, bueno, suele ser la orden al final, a dos horas del monte, y en cada relación que se generan, hasta que tiene un momento, dice, mira, hay mucha orden, por ahí suelta y no la tenemos en otro lado. Vamos a subir cuatro grandes principales, Alcántara, Montesa, Santiago de Alcántara, y Caracaba, y a partir de ahí las otras pequeñas, pues se las rompen. Alcántara, Alcántara, Alcántara o Alcántara. Perdón, por ahí, Cari Montachi, Cari Chutillo, Cari Plasen, y ya, y se atacaron a Corredor, pero por la parte de Maceré. Ahora se hagan eso, cuando ya había llegado a Macerá, después de haber atacado, Caracajotare, también tenían fuerza, y lo que hicieron es, bajas a la abajo. Alcántara, en esa persiga, fue para traer todos los niños, y ya. Las pocas zonas que teníamos, pues las subieron Caracaba, Alcántara, luego, si dependieron de Caracaba, lo que teníamos, pues, para hablar, tal lo que teníamos. Maestro, ma, tú tenías que ir a lo, ¿estamos? Eh, para que me corrompáis, un hombre de batalla es el Cujillo, porque sois de Cujillo, y aquí es como una técnica, ¿no? Si eres de Villano o de Villareva, si eres de Alcántara, si eres de Cujillo, y para todos mis compañeros, pues soy Cujillo. Eh, gracias a vos por la tarde, pues, vamos a presentar un poco de lo que fue la batalla en Galactos, ¿vale? Eh, yo hice un curso de combate medieval, de guerra medievales, de batallas medievales, y al final de final del curso... ¿Bien? 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 La charla, pero podéis interrumpir igual en el momento, y la pregunta está al igual. Llegamos hasta donde lleguemos, ¿vale? Me va a tardar tanto tiempo de paso de que no hablo demasiado. Según me ha cambiado mucho la bota, no lo que no se ocurre, entonces, ¿por qué? Si no, me entretengo lo que haga falta. Ahm... He estado haciendo un curso, ¿vale? De batalla medievales, entonces, eh, finalizaba mucho que hay que entregarme un trabajo, y me entregué sobre la batalla de la cosa. Eh, lo expuse, fenómeno, que dijeron que estaba muy bien, estupendo, y entonces habló conmigo la italiana armena, el sectorio de trabajo, y dice, oye, mira, nos interesa que tal y cual, por qué no tal, pa, 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 y digo, bueno, pues, vale, lo vais a buscar, pues se publica y ya está. Conseguí fotografías de mis compañeros, las bibliotecas que vienen ahí son de recaciones de batalla, o sea, que no es un dibujo de un tío de arte, que vea uno que se está pegadando, es una vez nacido, ¿vale? Entonces, eh, mandéis una copia a vuestro armario, o sea, tiene que tener en el ayuntamiento, aquí no va a tener el libro, en absoluto, el que quiera verlo, y quiera tenerlo en su base, al momento te lo compre, pero si no hay una copia en el ayuntamiento, en la biblioteca, o en algún sitio, entonces puedo crearlo, que no venimos aquí en ningún momento a decir la presentación del libro, no quiero que lo compréis, no, 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 aquí vengo a, a hablar un poco con vosotros, ¿vale? Pues, la plena de Arcos, fue en 1995, yo creo que importante, más que nada, para vosotros, por lo que se ponga todo el, el mérito de Ciudad Real, porque digamos que es más grande, y es una más, es que fue en vuestro pequeño municipal, es que fue en la carretera, a ver, ellos tienen el castillo, ¿hay alguien de Ciudad Real? Sí, sí. Bien, ellos tienen el castillo, que es la parte importante de la defensa, pero, la batalla, fue, que fue en los Jacks, ¿vale? Ahora pregunto, me disculpa, si me he venido a acelerar, no, no, no existía, no existía, no existía, no existía, no existía, no existía, como soy un hombre menor, me digan que voy siempre, con los menos favorecidos, ¿no? me gusta más, me gusta más, podrían estar, podrían estar, pero si hay colecte, arriba, no hay peligro en la calle, ¿por qué no lo hacemos aquí? Bueno, es más pena contar un poco lo que ha pasado aquí, que todo el mundo es Ciudad Real, que está muy bien, pero, es que esto es un colecte, el barco principal se asentó aquí, ¿vale? Voy a tener que cogerme un poco, porque no se la ha enganchado, pero bueno, ¿cómo ocurre la batalla? Bueno, pues, la batalla que nos ha acontecido es que, primero Castilla y Ión, Castilla por otra parte, y por otra parte, estaba metido bajo el imperio armado, el imperio armado abarcaba todo el norte, de, de, lo que es Marruejo como Britania, hasta Túnez, toda la torreza, del norte de África, y lo que es, Atalucía, Atalucía, que hay algo casi apartado, ¿vale? Llega un evento en 1992, en que, eh, Alfonso, como que está, está viendo que, el imperio armado es tan grande, que están teniendo problemas en Túnez, y están organizando una fuerza, para llevarla para allá, para Túnez, hay una revuelta, porque, el imperio armado, los almohades, realmente los almohades son los que controlan, pero, aquí no hay almohades, aquí lo que hay son los andanusis, que son los monos que están viviendo aquí, que están bajo poder, que los almohades, acordaros que antiguamente, antiguamente, estaban los almohades, luego vinieron los benimerites, o sea, que lo que hacían los madres, los monos que estaban aquí, es que, eran poco combativos, no les gustaba eso, ellos son más de escribir, más de disfrutar de la alabra, de sus jardines, pero ahora de combatir, dicen, vamos a llamar aquí a los, a los matabas de África, que estos sí le dan fuerza a los, a los cristianos, y entonces los llamamos, y nos ponemos, en su misión, elaboramos su bandera, lo aceptamos, ellos son los que nos van a gobernar, pero bueno, esos son los que nos van a combatir, pues, estaban viendo, que las monos ideas rurales de esta zona, no eran muy combativos, que los almohades, están teniendo problemas en África, y que no van a venir aquí, si la liamos, entonces llega el rey, y dice, pues mira, no vamos a hacer la prueba, en lugar de decirle que, bueno, pues mira, estos dos, tres años, cuatro años, no vamos a hacer nada, vamos a decir, que queremos estar zona, que queremos estar a la, que nos pagáis en España, que hay que pagar directamente, porque no es de ataque, básicamente es eso, entonces, yo dije, no, no, si hicimos una serie de minutos, una serie de cosas que dijo el, el sultano, esto no nos gusta, en 1594, aprovechando que las tres, cuando se habían prerrogado, ya estamos de cerca, entonces, lo que hace el rey, es decir, bueno, vamos a hablar un poco de él y vida, a la hora de conquistar el territorio, lo que no se puede ir, es, a una zona, meterse dentro del castillo, y conquistarlo, porque no se puede, o sea, que solo quito en la película, del castillo, y en una semana, se han gustado, falso, la publicación muy bien, porque tiene que arreglizar, meses o años, dos años, pero, a la hora de verdad, es un sultano, se necesita una relación, obviamente, de diez a uno, diez atacantes por cada defensor, para que la cosa esté igualada, ¿ok? El castillo que tenemos aquí, de Arasco, es un mini castillo, cuando veamos ahora, donde se, donde se, ubicaron los dos últimos defensores, realmente, no es un mini castillo, es en la vía de Arasco, toda la zona de las rayadas, que está por fuera, el perímetro de un rayado, sea inmenso, en el castillo de Arasco, no cabe a toda la gente, que va a venir aquí, a luchar contra los almohades, ¿vale? Pero, las maneras de, de combatirlo, no es como las películas, que vienen, llegando a las diez, yo con la torre de asalto, es que, no. ¿Cómo se hace? Se acerca, se lo tiene sin comer, sin beber, y se rinde. Entonces, hay gente que por ahí, puede incluso meses, se rinde. Algunas veces, lo que hacen es, pedir la mitad, y decir, bueno pues, ella es la sultana, que está coronando a la, como superiores, y dice, vamos voy a mandar, aquí a mi mensajero, a que vaya a Córdoba, y si no hace un mes, no ha vuelto, me rinde. Pues yo que estoy plato, digo, ¿qué me ha dado un becema? Vete, vamos a Córdoba, y dice, yo no voy a lanzar, porque no puedo, lo que sea. Ella se rinde, y se rinde. Eso es lo que se suena hacer, está en un tiempo, aguanta, pero es una resistencia a heroica, una vez tengo ansia, que sea entre las madres, y la sabana con niños, eso, cuatro casos de la historia, y por eso, seguramente, la mujer no lo ha hecho frecuente, no se señalaría, o algo por virtud, pero lo que va a decir, que no hay de comer, que está todo rodeado, que está ahí esperando, se rinde, y no hay de comer. Pues eso es lo que pasó, lo que hacían, antiguamente era, antes de empezar a saltar los castillos, era, lo que se llaman, razias. La razia era, llegar directamente, y arrasar, las cosechas, ropa de ganado, matar todos los hombres, mujeres que pudieran, llevarse contigo, y eso, año tras año, año tras año, lo que iba a llegar, era el tanto de empuje, que tenían a los otros hijos, lo hacían tanto, los musulmanos, como los cristianos. La zona de la frontera, lo que se llama ahora la Extremadura, no sabe, de la tierra, antes era, el extremo del duelo, toda la zona del duelo, ese era el extremo, y ahí estaba ubicada, una zona de tierra del año, ahí estaba pegándose, continuamente, cristianos y musulmanos, según se fueron, cristianos, fueron ganando, los guerreros, la libertad, se fue bajando, que sería este marazo, pero se siguió conservando, el mismo nombre. ¿Mi compañero? de la barra, 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 y un compañero de musulmano, que es otro de la barra. Pues ahí también, lo que empezó a hacer, nos va a quedar mandada a la unrachia, porque no era el sitio de castellano, sino, unrachias, agarradas, ataques, a territorio de musulmano. Esta es la barra de la barra, esta es la barra de la barra, que es escrito hace 2 años, y estos son todos compañeros mismos. Por eso, el libro que yo puse en texto, lo considero un libro de todo, de todo lo que ha visto, porque hay muchas imágenes, que combatieron la barra, de la barra, entonces, bueno, me van a hacer una horadita, eso ahora, de conjunto. Bueno, para el 1924, empiezan los cristianos, a, a, saquear el territorio árabe, entonces, llega el, el musulmano, y dice, no, no vamos a mandar las tropas, a tu, y entonces, tenían un problema, las huevas. Vamos a decirle a Alfonso, que, todo el referente, que está mandado para la policia, lo traen acá. Eh, Marcoso de Pera, que llegó, creo que consiguió un poco para la bucón, entonces, hablar de León, el rey de León, en ese momento, nos llevamos medio León, Castilla y León, ¿no? Nosotros somos castellanos, ¿no? ¿Somos castellanos? Sí. O sea, le vuelvo a hacer de él. Eh, no lo llevamos demasiado bien, ¿vale? Pero, en ese momento, se unió Alfonso, con Alfonso VIII, con Alfonso Romero, de León, y, hablaron de que, bueno, como mandan las tropas, tal y cual, pero, Alfonso VIII, el castellano, no sé qué habla. Por eso cuando alguno dice, no, es que, el caballero, es que es un número alto, porque solamente con los castellanos, tiraste pagando, y tal y cual, ya, pero... Fueron dos veces, la que fue, la primera, que adorbetó al califa, al cobre, y le dijo, o, vienes aquí a compartir conmigo, o me pones los barcos, claro, lo que pasa es que eso es muy fácil, ¿no? Tenéis cuenta que está de ahí, y, pensar un poco, claro, pensar un poco, que lo que nos ha contado, es una fuente, que es muy interesada, en algunas circunstancias, es como, leer el periódico, depende si coge el punto, el país, o el que sea, la misma información, no dice exactamente igual, pues exactamente igual, las crónicas, depende del que ahorita, si es un sumar, y depende del que acentico sea, que lo ha escrito, depende de lo que quiera buscar con ello, o que quiera realizar la figura de tal, pues, nos va a contar la historia de una manera u otra, o sea que, todo lo que contábamos, esto no es la rilla, no lo he pensado porque así, es que... en este caso, coinciden las dos crónicas, tanto la crónica, aunque fuera así, si tú le ves al tío en África, tú le vas a decir, pues aquí te espero, que... pues tampoco es una cosa humana, o sea, tú le ves con un dueño sugerito y tal, problema, viene el árabe para acá, y... ehhh... que viene para acá, ¿qué es lo que podemos hacer? la gente dice, no, es que somos muy valientes, y entonces lo que hacemos es, directamente, a combatir contra él, ¿ya? pero es que piensa, que si pierdes, en la Lucía, que pierdes aquí, esto está muy lejos de Toledo, podemos perder aquí, pero hasta que llegan hasta Toledo, hay un montón de plazas, que tienen que ir poco a poco conquistándolas, en cambio, si nos esperamos a que vengan en Toledo, y perdemos, están en Toledo. O sea, que muchas veces digo, no, es que fue muy valiente, porque, a ver, demasiado valiente, porque se intentó a él, no, no, es que si tú pierdes muy lejos de Toledo, hasta que el otro vuelva a llegar, que de hecho, no ha llegado a Toledo, le resulta muy complicado, porque hay mucha gente aquí, y después de matar y morir, no está fácil luego seguir para adelante, por la doctora. En cambio, si tienes Toledo, lo aguantas en Toledo, ya sí tiene el de Toledo. Entonces, digamos que un, un enlace de, de conciencia, que saber lo que se venía en el marco, nada más, cuando uno entra en combate, y no pasa nosotros cuando entramos en una lisa, una lisa en combate, uno a uno, o muy bueno que sea esto, y malo sea el otro, siempre me va a tocar. Siempre voy a perder. De una manera a otra, yo puedo matar, me he visto en las películas de Kudiri, siempre sale por alguna herida, y es un tío, que es fantástico, que tal y cual, y lucha contra ocho, diez, y el otro con cuchillo. Siempre se ha venido, porque no existe manera de luchar, y matamos a todos. Si el rey va a matar, puede morir. Y nadie quiere morir. Cuando decían, no, los cristianos son muy valientes, no son muy valientes, porque vamos, a la cura, y claro, que lo que yo llevo, es que es una gran parte de Andagustia. Los andagustes, algunos de ellos, que ya matieron, decían que van a matar por los cristianos, pero que vienen de Marruecos, van con una hechilada, y poco más. Este era de los, digamos, de la caballería pesada, ¿eh? Los otros van a matar, prácticamente parecida, que habéis visto, pero los van a matar con una espada, una lanza, y un poco más ya por nosotros. Decían que nosotros tenemos miedo a la muerte, y por eso vamos así. Y aparte les quiero dar. Ellos van, porque dicen, nos maturamos, nos vamos al paraíso, y ya está. Es difícil saber quién era más valioso, ¿no? Eh, cortesía, nada del tiempo, la fotografía, compuesta muchísimas. Efectorio. Os sitúo. Castillo de Alarcos. Castillo de Alarcos, la ermita, esta es la parte, ¿eh? Toda esta es la zona que tiene el perímetro apurallado, pero ahí solamente se asentó parte de la copa, ¿a dónde se asentaron todos los demás, todo el campo adentro? Porque aquí hay espacio. Cuando hayáis visto, veáis subir arriba, no es fácil para ello. Aquí. Toda la impandencia y la caballera se asentó aquí. En este cerro. Los musulmanes vinieron, y se asentaron, esta es una pequeña colina que hay aquí en el centro. Esto es un campo de hierro, el campo precioso, si se subía arriba, está siempre bien, claro, está regado. Siempre el vector, campo amarillo, y este es un círculo perfecto, porque lo regalaron. Aquí hay una serie de riegos que tienen un círculo en conferencia. Este es un montículo que es esencial para la batalla, y aquí está por él. Aquí fue donde se asentó el campamento. ¿Qué pasa con el campamento musulmano? Porque llegó con tanta impedimenta que los hubieron que reunir, los hubieron que separar en dos partes. Una era la avanzadilla, llevaba una serie de kilómetros, avanzaba, ubicaba el campamento, al día siguiente, volvía a avanzar, y donde él se había hospedado, donde había estado colocando las tiendas, era donde la zaga, la parte de atrás, volvía a poner riegos. Iban haciendo el trayecto. Cuando los cristianos vieron los que se han encontrado aquí, le dijeron, va, lo debo con ellos, porque era la mitad o menos. Y claro, entonces los hermanos eran los. Castilla y Villalarcos, el campamento cristiano, el campamento musulmano, el poblete, este es el cerro donde se van a encoscar, parte de eso, y este, presenta la carretera, pues aquí es donde va a suceder toda la barra. En esta parte. ¿Qué hacen los cristianos para saber exactamente qué fuerzas van a enfrentar? Más de la manzadilla que calabrados. El problema es que esas manzadillas fueron emboscadas y se partieron. Nunca más se supo de ellas. Entonces la información que queríamos era un poco vacía. ¿Qué hacemos? Pues vemos que están allí las fuerzas los musulmanes y decimos a nosotros podemos con ellos, porque que tal, hay pocos. Entonces salimos todos, los cristianos, se ponen en línea y lo esperamos. Había un pódico de honor, se me ha abierto, que lo que hacían era era como una película de los vaqueros. A base de Cherry, en la calle, en la hoja esa que seca queda dando muetas. ¿Ves? Entonces se pone aquí, con el arma, y entonces aparecen los malos y se ponen sin disparar hasta quién es el primero. Eso no es real. En películas, eso no sucede nunca. O sea, está Cherry, se va a enfrentar con cuatro, con uno a uno, directamente está con un fusil, y ya está. Pero bueno, existía antes alguna vez el código de honor, le decían, vamos a quedar la batalla en tal sitio, contra el enemigo, lo que sea, está igual. Bueno, pues lo que hicieron los castellanos, en este caso, nos ponemos en línea y estamos diciendo, venid a por nosotros. Los musulmanes me estaban a la mitad, dijeron, deja los pies secados. Nos estuvimos ahí esperando, amantando toda la mañana, el calor pegando, vestidos de chaval. Dicen que habíamos que no venían, ¡Ah, no, no! ¡Somos los bachotes! Esto pasó una vez en Uete. En un cerco de Uete, se enfrentaron las tropas de los castellanos y las tropas de los manuales. Frente a gente. Pero nadie se jugaba a nada grande. Entonces, se miraban, tienen un par de días y cada uno se fue posicionado. Al consultar, aquí estaba un diente. Sabía lo que había pasado. Entonces, me he presentado, enseñado los dientes, pero otro, estoy dirigido a morir. Lo mismo sea mirado, pero esta no. Este es el único que a partir de la partida, básicamente el mismo. Este la hace a Fonse VIII, el hijo de su majestad. Unos 30, 40, 50 años después de la tarea de la narcoosa. Nosotros estamos en 1535, o sea, que son unos 100 años después, pero la cosa es que se ve tan después. Pero la cosa es que ahora es como el caballero que si ponen los pantalones agüero en la moda no queda bien, pero nosotros no podemos ponerlo. Porque tampoco son dos bateras, son dos zapatillas, puede cambiar un poco el color, pero tampoco cambia la cosa en 15 años, ¿no? Porque activamente, que la moda y las más de fácil, pues tampoco tendrían prácticamente la misma su vida. Los caballeros en aquella época, en nuestra época, no existían, existían los caballeros abiertos, bueno, ahora vamos a enseñar. Árbamente, la primera protección que vamos a tener es un casco, ¿vale? Sobre todo los caballeros, para ser el tipo chichonera como los que ponía la bicicleta, puede ser el tipo. ¿Cuál es el problema que tiene eso? Porque cualquier golpe que le pegue en la parte delante, aquí no me puede dar. No tengo capacidad de que me pique a la cara. Un golpe que me lo pique una ancha, una espada, y luego, ¿qué es lo que hago? Pues inventar el cáncer con la sal. El cáncer con la sal es nada más que una pieza de piedra, que lo que me hace es proteger la nariz de la sal, ¿vale? Esto ya va a ser un poquito más de fuerza. Pero ahora sí, vieron que los pirotes de la ballesta se llaman pirotes en la ballesta, y le echas en los acos. ¿No me lo pregunto? Pirotes en la ballesta, ¿vale? Cuando tienes la cara, además, se habla de nada, con el parro de loco. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues, se pone un facial. Y ahora, de fa a... ¿Qué es el que tenemos aquí? Os la vamos a dejar que lo pongáis en las manos para que veáis lo que hay que lleva encima, ¿vale? ¿El problema que tiene? La visión es reducida, tiene una serie de agujones aquí, porque creo que lo mirad. Esto es solamente un facial, cuando el tengamos en el campo cerrado, le podemos meter la cabeza en un bus, ¿vale? Pero si lo tienes a un palito, para que era solamente de su poco, ¿vale? Entonces, para que veáis un poco la serie de esfuerzos que tiene, la parte abrita es más bien fraca, porque se protegía más con la cara de los pirotes, que directamente con un lancho. ¿Ella está cansada de tenerlo? Tiene que cansada de la casa. Esto tiene el cuerpo, pero tiene algo que le digo el tiempo. ¿Cómo no vamos a proteger el cuerpo? Pues el cuerpo nos va a proteger una gota de mayo. Bueno, primero vamos a traer, bueno, es un momento íntimo, pero acá ya pequeño, creo que es importante. Vosotros me lleváis como si tuvieran pantalones, ¿no? Lo metíamos como las chicas de la obra, ¿no? Se llaman calzas. Bien atados, tiene aquí un plástico de ligueo, un cinturón. Bien atado, es curioso, porque yo hasta que no me lo empecé a recrear, bien atado, tiene el taponcillo, y directamente llevan atados aquí. Esto es lo que se ponía todo el mundo, se los ataban, ¿vale? Sobre eso llevamos un tapasón, en este caso el que yo tengo es ligero, porque si no haces alguna calor o algo, pero normalmente ya un tapasón, es un jersey gordo para evitar los golpes, ¿vale? Me va a proteger relativamente, si es una hoja de mancha, me manda, pero bueno, no puedo metiendo de una cola, así me ha podido. Y por encima está la cola de maña. Eso para mañana va a ser estupendo, pero en plena batalla, cuando vayas corriendo, te va a dejar que no te voy a pasar. voy a dejar que no te voy a estar. ¡Ah! ¡Sí! ¡Coño, que te va a dar! Una cuanta de mancha, menadas, pero si hay manchas, manillas, y se van cerrando, ahí cuando cerrando, pondrá más, se van cerrando sentado. La cosa es hacerte con una camisa para evitar que un zazo, un zazo con una chasis, te repienta el brazo. Pero bueno, un toque así, pues como que duele mucho. Esta que os voy a enseñar, digamos, la de infante o la de niño, solamente sería cubrir esto, esto y esto. La que yo llevo encima, lo llevo a mi compañero, lo llevo hasta aquí abajo y con brazos. Lo saca cuando trabajáis un peso, os imaginéis, y si queréis venir mañana a vernos, solamente ponernos un dar y ver, madre mía, lo que le va a costar, por la batalla. Por favor. Oh. Si, 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 si. Las chicas, sobre todo, cuidado porque el maestro, que eso, el peli, tiene algún caballero, pues la ayuda, si no, si, 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 si. Si, 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 si con el hacha y ya está. Hay dos caballeros que me han equipado y le veo que usted va a mi servicio porque está mi hijita trabajando y digo, con lo que tenga, es que no tengo nada, me da igual. Le voy con el hacha, con la zajadora o con lo que sea, con el poder, me estoy bien. Porque en tu vida no pasa nada mejor que la pierna, la mía siempre pasa. Por eso, yo tengo dinero, pues desde mi trabajo yo me voy a lucrar, voy a tener dinero para curarte una botana que puede ser un año, dos años, tres años de trabajo. En cambio, tú, pues bueno, voy a lucrar. A tal gente, las clases no irán así. ¿Me permite que te ayude? Es que es un trabajo ya. ¿Me permite que te ayude? ¿Ahora es que te ayude? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Esto se llama clases y te ayude. Todas las que te caen son los tramos de cualquier momento. ¿Qué pasa con esa? Lo que quiero que tengáis es inflamar el peso. La sensación de lo que es, me está metido así, correndo. Y dice, no, es que se sube más. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya Esto se llama un escudo de cometa. Esto, además, de metálicos, es muy utilizado por los hermanos. No es metálico a los hermanos, pero utiliza mucho. Sobre todo es un escudo de caballería. ¿Por qué es de caballería? Pues, aquí que pese poco, ¿tú te atreves? ¿No? ¿Tú te atreves? ¿No te atreves? ¿Hola? ¿Hola? ¿Cómo te atreves? ¿La nota? ¿Tú te atreves, no? Sí, sí. ¿Qué? ¡Ah, respeto! ¡Mmm! ¿Qué? ¡Ah, respeto! Este es el tamaño real de un caballo, ¿vale? Esto se llama una balraba. Cuando se pone para proteger el caballo, igual que yo tengo una mesón, se protege a la derecha y le deja con el escudo y todo, se acaba con nuestra fila, que se le dará como caballo. Eh, pues, cuando el caballo va con la derecha, hay que protegerlo, porque si no, el primer gran brazo que le caiga el caballo, todo por encima lo llevo. ¿Vale? Entonces, después tenemos con una balraba. La balraba sincidiva también es botella de gacha, en la parte de la derecha, sobre todo, que es donde se van a pegar en el pueblo. Pero eso cuesta mucho dinero, entonces lo llevamos. Pero la balraba significa más. Hay algo que se pone en el escudo de cada uno, en el caso de insidia, y lo que se hace es que en el momento de que lo que se va a proteger, lo que hace es secarse. ¿Cómo se hace? Se hace una estructura para poderlo secar. Igual que habéis visto la jota de marca en una T, que se pone en el trapamento, pues se hace igual. ¿Vale? ¿Cómo lo te va a hacer ella? Es una jota de marca, pero ahora va a poder estar aquí. Ella, se le va a mandar ella a otra, el problema es que se le llama en el lado izquierdo, y la lanza en el lado derecho. ¿Vale? ¿Vale? ¿Pero ya para que le... ¿Esto se llama? ¿A la tarera? ¿Vale? ¿Este? ¿Es que yo quiero dar la vuelta? ¿Vale, compañero? ¿Vale? Ahí va, ¿vale? 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 ¿T belonging? ¿Vale? ¿Vale? ¿Sabéis su pierna? La tiene, eh? Os juro que tiene la pierna para que la puedaions desigabe. Pues por eso está la forma que tiene arriba para cubrir, para tomar fórmula o dos, y la parte al final de la parte de abajo para cubrir su pierna. Por eso no se puede jugar a fórmula de los romanos, porque no tiene necesidad. Esto lo que hace es proteger la pierna, por eso se llama el fútbol de caballos que son metidos. Cuando fue revolucionando, cuando fue revolucionando y ya llevaba piedras de la peladura de las piernas, que fuera tan grande, entonces lo voy a ir a mano. Un embudo más pequeño, esto se llama embudo espalor. Vete con una pierna, pero ya llevan la fórmula, ya llevan el evento de armaduras que es una espanta que sea tan grande. Cuanto más grande y más pesado, esto va más. ¿Le hace una foto? Sí. Sí. Amén. ¿Te refiero a neighbourhood? ¡ensoría!!!! ¿ combinations o libres? Expvenida por el régimen de la era! ¡Gracias! 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 No me pongas con tonteña Juntas de lo que vengas y conmigo Yo a caballo y a la puta No tiene espada porque me va a quedar a necesitar si está en su casa en su pequeño muerto pero tiene una maza ¿Una maza qué es? Coge un palo le toco en el árbol en lugar de cortar la mitad empiezas a ocupar el tramo y ahí te lo toco justo lo pegamos Si eso lo que hago es en la cabeza o de hierro tipo se me han estado es una maza de arena es una maza o coge la parte más fecha y la lleven pinchos de hecho que hace otra caería en la posición para agarrar para algo eso va no es una maza pasa conmigo maza y eso es una maza y eso es una maza ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por dentro de las pandas de gran pericia. Esto se levanta, se baja, ¡pum! ¡Sacabón! No hace falta. Yo soy un caballero, me puedo pasar el día, me puedo tener jugo o tal, haciendo técnicas, me necesito alguien. Pasar mi vida practicando. Antonio, levanta, baja, levanta, baja. ¿Qué es probable que la segunda vez que vas ha habiendo un buen quinchas? Sí. Te levanto con un caballero. Tocos importantes. Vamos empezando a ser armamento, ¿vale? Entonces, hay un sentido de todo ser humano que cuando tiene un arma en sus manos lo que quiere es enfrentar a lo que tiene en lado. O sea, su marido, su vida y su hijo. Es algo medio pan, ¿eh? Lo vais a sentir. Por eso mi compañera te va a pasar, os lo va a dejar así. Y no lo va a soltar jamás. Ni espada ni nada. Es que quiero mantener al peso. Vale, hace así, ya tengo el peso. Pero no suerte jamás. ¿Eh? Ya ha cogido el problema, ¿por qué? Es que... ¿Para qué se utiliza esto? Pablo le dice, pues, meto la mano aquí, y así te caigo y te la pierdo ya. Pero es que alguno ha montado el caballo otra vez. Esto no es seguro. Tú te atajas una vez de la correa a la mano. ¿Por qué? Porque si te caes, como la película, pues está igual. Lo que hago es sujeto. Me vale para sujetarlo, pero en el momento que alguien me agarra esto, suelto, pierdo la manza, pero no me tiene su cuerpo. Si este coño aquí me tira la mano, es que directamente me tiene su cuerpo. ¿Vale? Si el caballo está enseñando la garganta de las tomadas, sí que lo cae adelante. ¿Qué es eso? A partir de quinta tierra, lo arrastro a la garganta, ¿qué es? ¿Cómo se llama eso? Eso, eso, no esto. Yo sé que estáis todos enfocados en cocer la mano, pero es que veis. Sí. ¿Cómo se llama eso? Esta boca tiene la mancha, es toda una zona madrista, ¿no? Mucha cosa. Sí, pero... aquí no se utiliza mucho. Lo que hay que estar en el norte, sí. Eso se llama un mallar. Esto, aquí se utiliza el trillo, igual que en mi tierra. Coge, metes la paja con el trigo, entonces para separar la paja del grano, lo que hace es pasar por el trillo, con los animales, va pasando y se va desgranando, ¿vale? El problema es que en la zona de arriba, en la zona de la tanca, hay mucha humedad y no se separa bien. Entonces, lo que se hace es que se ponen los ancés enteros, se golpean y se va desgranando. ¿Por qué se hace así y no se hace solamente grupado? Si a alguno me ha tocado sacudir una escena... También soy Jedi, ¿eh? Entonces, eso es lo que se hace es que se da a la puerta. No tengo ningún problema. ¿Qué pasa? ¿Esto es lo que se ha llegado a un fútbol? ¿Se lo tengo de lo más que se puede? ¿Se lo tengo de lo más que se puede? No, 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 se lo ha llegado a la puerta. No tengo ningún problema. Cuando estamos acabando de sacudir el trigo, lo que dicen es golpear. Pero, oye, mirad, ¿por qué no golpear una bala? ¿Alguna lima, no? Porque si alguno ha pegado las tenillas, hay una dictadura, se queda una mucho perdida, pero alguna hay que abajo. Si tú lo golpeas con algo, que es continuo, te duele la mano. Porque el golpe que tú haces, en la parte donde golpea, se te abrite el piano, ¿no? Si tú tienes ese palo partido, tú golpeas igual de fuerte, pero como la unión entre ambos, que un trocito o bien te tira el cuero, o bien te cuerda, o bien en la cadena, el golpe no te llega a la mano. Esto se ha utilizado para engranar, pero también se utiliza, sobre todo en mi tierra, aquí creo que en Perú, pero aquí utilizamos el cerdo de pastoreo. No se mete el cerdo en la cochinquera, y ya la de bolilla, sino le ibas a los campos de encina, y hay que variar las encinas. Se variar por eso. ¿Vale? Antiguamente, ya no sé, ya van a crecer en la máquina y lo van a comer como sea, pero antiguamente se ha hecho. Cuando llevo Antonio... No, ahora voy a... Perdóname, Miriam. José. José. Pues ahora con José, él lleva la manza, y José tiene que venir. Pero con esto, solamente valeo. ¿Vale? ¿Qué es lo que puede hacer? Pues coge al extremo pequeño... ...y le pone el lado. Y eso en cuanto le maneja, se haga así, ni caballero, ni moro, ni lo que sea. No es relleno. Ese es el utilizado por la infantería. Soy infante, y el caballero, doy vueltas, brrrrrr. Lo que habéis visto en los muchachos de por qué le ibas al regalo, es lo mismo, porque es un elemento para barrear, arroz, pero pequeño. Son dos palos iguales. Esos palos iguales. se utilizan palos iguales para barrear. Lo que pasa es que no, la técnica es, pues mira, si resulta que igual que barreo, hago así, y ya lo toséan por la cabeza, pues me suena todo. El problema es esto, porque los caballeros, nos voy a ir a caballo, y poner todo, esto es de inventario. El átomo, que viene en su látigo, pero esta es que se ha ido con esto. Ya ves. ¿Qué ventaja tiene esto sobre la maza? ¿La maza la se ha caído por aquí? Si yo volveo a ir con la maza, si yo volveo a ir con la maza, y luego, llega. El problema es esto, que es muy difícil manejar, y que se rebota, yo estoy al lado, la maza la rebota, la maza siempre controlada, pero esto, está perdiendo la película, eh. Ahí bajó, el sí, el señor de los anillos, el malo, lleva todo esto al final, que cuando va a matar a la chica, le dice, porque tengo un hombre muy matado, y llega la chica y dice, sí, pero una mujer sí, ¡ay! ¿Vale? ¿Vale? La chica se nos pega la señora. Utiliza un látigo de... ¿Vale? Esto sí que va a pasar que te calle la mano. El palo, puede tocar los pinchos, pero el que lo vaya a llevar... Eh... Êeeeh, ¿Qué tiempo es el downloads? ¿Italáot? No. ¿Ya o dónde hablarlo? No. Siria, Creo que está bajada... Sí, Bueno, lleguemos a donde lleguemos, yo creo que para vosotros hay más. Me queda solamente 10 minutos, ¿no? ¿Puedo tirar un poco? Yo lo muestro, lo corto ya, ¿eh? Llegaron un nuevo, perdimos, los barrios pasaban y ya está. Hacha. Este es un hacha a la mesa, o un hacha de madura, ¿vale? Lo que sepa un poco, si es un zona del corcho, es igual por un hacha con sube. ¿Qué lamentablemente tiene este tipo de hacha? Primero, porque a nosotros lo que nos gusta matar es a distancia. Cuando me hacen matar al enemigo, yo le doy, pero es casi seguro, ¿verdad? Entonces, él le mata a distancia. Se llama hacha también hacha barbado. ¿Y para qué sirve esto? Si ya tiene un suelo. Si bien yo no podría hacerse esta ascripción, ¿eh? Yo soy uno y tengo la fuerza conmigo, pero sin traer gracia a tanta gente, no. ¿Qué lo que hago? Si lo volvemos aquí, en tu vento. Pero si engancha aquí, le abro... Le doy el pasaporte A. Un elemento que ha visto un poco a ver. Esto se llama un faus, un faus, aquí en el castellano, una tajadora. Esta parte es con una pala. En realidad no puede tener una pala, pero se puede tener esto. Esto es un material más noble, perdón, menos noble. El chapado. Directamente lo podemos ver aquí. Y esto es un... Lo tengo hecho. Este tamaño de cada mano. Esta es la mano que se puede matar a caballo. Estos codones, es como un codón, cojo de la grama de eso. Pues esto directamente arriba al tono y dice, pues esto soy... No hay mucho, pues eso es lo que está en el campo, en la pala que se va a dar a mí. Muy bien, ya. Es que con esto me aporté igual a otro pey y no se lo digo. Vale, pues... ¡Pum! ¡El engancho! Y ya adquirí toda la tabla. Claro, es que toda la herramienta, la herramienta que hay en el caballero, todo lo demás es herramienta del pueblo que se ha utilizado para un barrio. No sé. ¿No vengo? ¿No sé? ¿Para qué? ¿El primer peso? ¿Para qué? Los pies de la cabeza, que son dos oles pagas pesadas, de que tenía que venir un tío de bonanza, que antes se veneralizaban y tenían una supervitaquina para poderlo controlar todo de nuevo. Es que las personas, nosotros nos vemos mejor, tenemos menos competades, estamos nos matando, o sea que eso de que literalmente era superhombre para darle al... La superhombre. El efecto que producía, empezando en la parte que tiene los ganchos, acabado, es la que está lanzando, la que está haciendo en las manos. ¿Qué ventaja tiene? Es mucho más que la espada, luego yo puedo ir directamente abriendo, cada vez sin problema. José puede comprarse una espada. No es, pero es igual que levanto y cierro, levanto y cierro. ¿Veis? Se está de tocar con el percalo. Ese arma, vuelta en caballero. Un gancho. Esta es la que va a ir a la llave. Levanto y corto. Esto ya que se va. Cuando vaya a ir en la mano, cojo la muñeca. Esto, para la espada, se va a ir viendo. Tiene una sensación. ... Esto se llama una mano de arriba, ¿eh? y por fin llegamos a la mano de caballero espalda hoja barriar empuñadura asa esto es empuñadura y por fin el segundo de caballero que me permita la antigua si hemos nacido el que vuelve el que viene el canal el que tiene se llama canal de sangre porque las películas o el que resulta que el canal es normal que hayas de compuñadura dicen que es que yo cuando introduzco introduzco la espada a través de su cuerpo con este canal le permite que entre aire y entonces al entrar aire lógicamente se le infecta la herida y muere cuantos días el canal de sangre es porque aligero el peso de la ampada y el más manejable si no lo haces si no lo haces cuando habéis visto la obra que las vigas tienen forma de H o de C no son matizas porque tiene la misma resistencia pero no el peso pues es igual quiero tener mucha resistencia pero con poco peso o con una ligero mediante este sumo para que lo hagáis no porque no es un sumo con el cuerpo y entonces se le infectan ahora que se le haces una infección un poco entreguía después ¿vale? cuando la tengáis la mano vaya a ver que empieza un poquito que no es como ganchar pero no es la espada decir que le haces 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 para que se le haces sí Editorial Está bueno que día bien No venían los cristianos con machote y yo los pongo en fila. Diciendo, bueno, habría que seréis... ¿Való? ¿Való? Digo, ¿Való? Digo, ¿Való? Llámate, ¿Való? Entonces... Luego lo que se ha acabado es nosotros diré, pues, ya, pues, si quedas, si sientes los cristianos, vamos a ver. Nosotros cuando vemos ya a las 11 de la 12, esos llegándolos a la cabeza y... Venga, que esto se nos mandaba que pudiese ver de nosotros. Venga, que lo paramos bien, lo pagas a comprender. Al día siguiente, por la mañana, por la mañana, probablemente la gente se me gusta a vos. A mí también, como, 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 como. Porque cuando salen una batalla, a pesar de la batalla, bueno, en Semana Santa, y me suelo. Pero el gobierno de la actúa solo, me ha dicho que va a subir, ¿no? Pero está igual. Ellos fueron a ir a la batalla, callaritos. Y, al final de la batalla, tocan los tambores. Entonces, yo, los cristianos, no se han ido. No se han ido. No se han ido. Todavía no sabemos la puerta que hay, pero es de aquí, ¿eh? Estamos buscando que todos los cristianos estaban allí. Por ejemplo, la noche han llegado, la que no va a decir que están donde hay, y nosotros no vamos a ir todavía. No hay veces hay que conquistar la mitad. O sea, el tipo va... Mira, acá la resulta que... Te lo haremos con ellos. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. O sea, la que nos lleva a la batalla, el que nos lleva a la batalla, los que tienen la braza. No, 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 no. ¿Pero? A ver, ninguna de las cosas que hay que mostrar aquí están apitadas. Primero, porque tenemos gente menuda, y todos van a ir a la batalla. Todos. y el señor la paga y nada la palabra y a ver si corta si corta que no tuve que se ha presentado el campamento oficial esto que está aquí reflejado se supone que es el castillo y lo que es la muralla lo que es la guilla las tropas se presentarían principalmente en el el risco que haya dado menos alfonso con la caballería pesada. Hay lo que está pasando en el campamento, hay alutales, hay palesteros, hay aqueos, pero el combate se va a quedar atrás. Se va a necesitar una serie de infanterías y por otra parte la caballería pesada, que son muy pocos, pero vamos con mucho hierro y mucho agua. Esto es bonito de nuevo. Ellos comenzaron a estar con nosotros. Primero hay una caballería que se llama los Booth. Estos Booth nos trajeron, se los dio parte de ellos Saladín. No exactamente en ese momento, pero sí eran tropas que habían pasado Saladín. Ten en cuenta que ellos controlan toda África hasta la Tierra Santa y se pasan tropas de agua. Entonces, estos los contrataron porque son ateros turcos. Son muy rápidos y disparan a caballo. Lo que hay que hacer de la particular con los indios es que se pueden disparar porque es humedad. ¿Qué es lo que pasa? Porque si yo voy a caballo, con mi caballería pesada, mi corriga y tal y quiero es detectirle si el que voy a testir no está todo lo que yo hago, no va a disparar. Si yo voy a encargarlo para la caballería y él está aquí y aquí y no me está haciendo agarrándome flechas, yo me caso de recorrer toda esta llanura, persiguiéndolo y no hago nada. Delante, ellos tienen un sistema que son los flancos, el centro, la zaga, pues está quedado rezagado. Si hay que poner aquí, él está bien, el de acá. ¿Vale? Aquí hay un detalle, el sultán con la seda, pero solamente a partir de la zaga, estos. Este es el de los lanceros. Los lanceros de los lanceros y fijar en el adjetivo. ¿Veis el tío caballo? ¿Ustedes habéis visto un yambal? ¿Apreijara? ¿Habéis visto cómo? Sí, habéis visto cuando estaba el tío y dice, ¡Quietos! ¡Quietos! Y entonces levanta, y pica la hora, levanta eso y se coge todos los caballos y se empada. El salto ocurre así, si hay un muro de pica, de lanzas así, ningún caballo se va a lanzar. ¿Ustedes habéis visto cuando están en la épica? ¿Pudió estar en la boca? ¿Habéis visto los saltos épicos? El caballo dice que no salta y no salta, no se queda pegado contra el muro. Lo que cae es 110. Él se de boteca y otro por delante. Pues esto es de igual. Un muro de lanzas, hemos tomado y a los caballeros indisolados. No. La única manera de ganar caballeros contra Tricantería es que les entre miedo. Que vean la fila de los caballeros viniendo para acá, directamente y daban ¡Uuuh! Vamos. Entonces, si ellos se mantienen firme, los caballos no pueden. Y eso es lo que pasó. Los caballeros se mantuvieron firme, perdón, la lancería, se mantuvo firme, y la caballería cuando se lanzó a por ellos, en el último instante, frenaba. Volvieron grupos hacia atrás, y volvieron a cargar y probó, esto no lo... Volvieron a intentar otra vez, y no cedieron, mantuvieron firmes. Ellos tenían dos líneas, primero estaban las lanzas, segundo están los jabalileros, porque lanzas balinas, son una cantidad de lanzas pequeñas, luego los arqueros y luego los honderos, o sea, cuando un tímite para acá, le están sacudiendo la pena, esa banda y al igual, pa, 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 pa. Y luego, un día, hay que tener mucho valor, ¿eh? ¿Pueden venir un día? Eh, ponte acá. Ponte acá. El bolo, el bolo, el bolo, el bolo. El bolo, el bolo, el bolo. El bolo, el bolo, el bolo. Un buen parque. Y la izquierda, el bolo. Una. Si no? Aquí, aquí, un bolo. Un bolo. Pero es... Eh, el ruso de la tierra. No hay nadie que te puedas chitar, como tú eres un fútbol, y asaparte. ¿Vale? Ahora es su cación. Lo único que va a tener es poner una batería. ¿Bien? La ponemos capo, no te va a tejer. Vaya a ver lo que sentiría este barrio. O sepa. Primero, no deja la cara. Este es el menor. Acobada. No queda uno. No queda uno. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ahhh! Se han cogido detrás. Sabía que no le iban a tocar. Y tenía que pasar sufriendo. Esto es lo que se supe de la plana común. ¿Has sentido? Sí, sí, sí. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Me gustaría que esto tenga aquí en su situación. Es increíble. que se está en su situación. Pasa, para amenazarla, sabe que no lo debe al estar. Pero que venga alguien, desaos. A por ti, hay que tener mucho malo para estar ahí amantando. Esto va a faltar. Dos embestidas. La tercera ya, lo que ya le dijeron. Lo que sea. Lo que sea. Sí, pero ahí no se fija por lo propio. Es decir, vamos a perder, pero a mí este... Y lanzar los caballos. Murieron muchos. Pero pum, 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 y abrieron. Llegaron a esta fisir, ¿vale? Este es el califa, y aquí está el fisir, que es el que llevaba la insignia, porque lo hacían antes, era engañar. El califa, en primera línea, va a morir por él, porque una vez que morirá el califa, se amedrezan y se la hagan. Entonces, el fisir, que era la segunda mando, estaba aquí con las insignias califales para que fueran a correr. Llegaron hasta él, y el macarros. Pero se dio cuenta que no era. Es el equipo que va a ir aliviándolo. Ahora, ¿vale? Ha atacado la ballería. Y lo que va a hacer ahora es, una vez que han retrocedido, ya no han podido detenerse. Lo que van a hacer es raciar esta parte atacando a la derecha. ¿Por qué? Porque yo no me llevo la espada o la lanza en la derecha. Si yo atago esta parte y me vengo aquí, ¿cómo le golpeo? Ahí viene vivo. Porque vamos a combate directamente, y a partir de aquí voy sacudiendo toda esta parte. Toda esta parte la fueron alimentando hasta combatir con la ballena de los flancos. Este es el escudo que aparece. Aquí están los defendidos, las jabalinas, los condeos, los ballenes. Los bastidores se utilizan bien por aquí. Los arqueros. Aquí en el momento de un choque. Lógicamente estas reacciones se entregan a la perrosa entre los caballos. Pero con el presupuesto, entonces casi hombre contra hombre. Otro momento de la batalla. Llevan muy de prisa. Aquí han empezado a combatir. Pero esto es una arqueraza. Esta parte está empezando ya a hacer arqueraza y a cerrarlo. Los tubos que estaban por aquí perdidos han empezado a cerrar. Han llegado a visitar que viento que ya no pudo más por todo el caída que estaba aquí a metido. Y a la cual nos manda a la gente. ¡Eh! ¡No se puede retroceder! Y han matado a la otra fuerza que tiene la selva que se venga detrás del monte para atacarlos. El rey de la prosa que no sabe de ellos. Y dice ¡Oh! ¡Esto se nos está comiendo este blanco! ¡Vamos a atacarle! Por este lado. Combate. Este que está aquí. Mi amigo. David y Santiago. El rey de la prosa. El rey de la prosa. El rey de la prosa. Va a atacar el blanco. Y no se da cuenta de esta gente que está aquí en el zarago. Están luchando. Se están matando. El caballo pesado va a estar alope. Pero una vez que está quieto. ¿Qué va a hacer? ¿Golpear de un lado y al otro? ¿Otra gente que está a la fecha en el zarago? Complicado. Esto los está masacando. Esto los podemos ver. Se está muy lejos. Este va a hacer un poco de fuerza para obligarla a que suelten. Pero en ese momento. La reserva que estaba aquí. La traga por aquí. Entonces ya. Que no son cuatro. Que son cuatro cintos más. Ahí ya. No hay nada. Alfonso. Saludiento. Primero se mete aquí. Aquí queda el zarago. Con las señas de Alfonso. Para que crean que sigan el estampamento. Y lo que hagan es seguir al estampamento. Los que están en el estampamento. Están siendo acusados por los bus. Y las otras fuerzas. Los puñe. Al arcos. Los que quedan aquí. Los pasacran a todos. Directamente. Todas las fuerzas. Directamente. Lo que hacen es seguir al castillo. Una vez que están seguir al castillo. Alfonso. Intentan entrar. No son capaces. Y hay una serie de escaramuzas. El teatro. Promete que. Deja una serie de reyes. Y dice que él luego se va a volver a enredar. Que va a entrar a la ciudad. Los armales firman el acuerdo. Que permiten que todas las trupas cristianas. Se retornen a Toledo. Y. Esa vez. Hemos perdido. El dolor que le produjo a Alfonso. Esa pérdida. Por eso habláis de batalla. Como si fue una cosa normal. La batalla de los reyes. En el 90. Alfonso dice mal mucho. Pero normalmente hay muchos tíos. En Sevilla. Pero. Batalla y batalla son cuatro. Y la historia española. La batalla. En cuatro o cinco más. Lo demás son dos tíos. ¿Vale? Él. Ha perdido. A lo mejor de su. Y ahí está. A lo mejor de su hombre. Ahí. Y se le echan la culpa. Porque viene el comandante de jefe. De la zona. Eso que tiene ahí. No lo deja venir. Y así estará. Hasta. 2012. Cuando se presenta la oportunidad. Y entonces. Llega. El Alfonso. Contratar. Ha sido un placer. Se le ha gustado. Aplausos. Aplausos. Cualquiera que esté así vestido. Le puede preguntar a alguien en el castillo. Que lo va a aplicar perfectamente. Os van a poner en el documentario. Os van a poner en la foto. Si podéis subir. El combate. El combate. En la parte de fuera. Canta mi compañero. Ahí. Por favor. Los amigos. Los compañeros. Los compañeros. Van a enseñar pequeña demostración. Más sentado en la crima escénica. Pero. Que tienen sus riesgos. Y también tienen su médico. Entonces. Lo que sí que les pediríamos por favor. Es que no se crucen por el medio. Porque aparte de que tienen la visibilidad bastante reducida. que cojan a sus niños esos que corren antes de que tienen la visibilidad reducida el propio combate, el estrés de combate que les produce en unos minutos los dejará sin aliento en un combate real irgan con más calma pero por el disfrute de ver el troque del acero y el escudo, no va a ser una pelea de montaje no va a ser una pelea de montaje como pueden ver el caballero cristiano está mejor blindado mientras que el caballero andalusí está menos blindado pero con mucho masaje esto fue una constante durante las batallas entre morios y cristianos son caballeros pesados y son los mejores alimentados a esta gente se les daba de comer carne para que estuvieran bien alimentados pero pese a todos son seres humanos entonces todo el peso que llevan encima la cota de malla hace que aumente su peso al hacer que aumente su peso aumenta su temperatura y al hacer que aumente su temperatura se cansa más pronto sin embargo el andalusí como ya estaba acostumbrado pues va mucho mas ligero de hecho yo prefería digamos prefería un corazón de cuero que mas o menos conseguía la misma función a fin y al cabo como hemos dicho antes estos caballeros son son prácticamente funerores al corte con una cota de malla a este hombre no le voy a cortar en la vida osea no le voy a cortar sin embargo las espadas el arte de la grima de las espadas me permitía hacer algo que no le hacía ningún arma de hecho conforme vamos a hacer una tecnología consiguen poner lo que se llama punta de diamante que es abrir la malla esto conseguía podía abrir la malla y otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta los musulmanes eran unos hachas tirando al arco pero el blindaje castellano era capaz de parar esos arcos es decir para conseguir una herida mortal a un caballero de este tipo necesito que apelete 5 cm en el cuerpo cuando yo le tiro una flecha a él la cota de malla se abre y absorbe el impacto y al mismo tiempo que absorbe el impacto el gambesón que tiene detrás para el golpe es decir que podíamos ver a los caballeros o a las órdenes militares que era lo mejor blindar llenos de flechas hasta arriba y seguir hacia adelante lo cual para los musulmanes tendría que ser bastante aterrador en su momento lo que pasa es que ya cogeron el truco y decían ah pues yo también me voy a blindar que esto mola muy bien muy bien y ya con esto quiere decir algo más muchas gracias por la atención gracias 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 gracias